¿Qué iniciativas inmediatas tiene la Junta de Castilla y León para potenciar el desarrollo de esta plataforma logística? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Pues bueno, señora Rubio García, la Junta siempre ha apoyado y apoyará la plataforma intermodal de Torreros Grulleros. Lo ha hecho siempre cumpliendo los compromisos que adquirió en documentos de los que luego repasaré y hablaré. Ahora solo queda que quien es titular de esa plataforma, que es el Gobierno de España, al margen de esa licitación, que luego hablaré de ella, tenga una voluntad efectiva de hacer la realidad. Y ahí, desde luego, nos encontrará. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Rubio García. Señor Quiñones, usted sabe que esta plataforma se desarrolla en virtud del convenio suscrito con la Junta de Castilla y León en 2010. Entonces, gobernaba el Partido Socialista en este país y a la provincia de León le iba bien. ¿Y qué sucedió? Que con la llegada del Partido Popular a la Moncloa, este proyecto se metió en un cajón, como otros tantos, lo que nos hizo perder siete maravillosos años. Esa es la gestión del Partido Popular. Este pilar fundamental económico para León contará con 200 hectáreas en las que se instalarán alrededor de 350 empresas, lo que generará aproximadamente 3.000 puestos de trabajo en nuestra provincia, que será un punto estratégico para el corredor atlántico y que se convertirá en el centro logístico del noroeste de España. Nuevas oportunidades. ¿Qué es lo que necesita nuestra tierra después de años de dejadez del gobierno del Partido Popular en España? Y con la Junta de Castilla y León mirando hacia otro lado, muy ocupados en sus cosas, ya saben, perla negra, tramaeólica, gürtel, enredadera, usted lo sabe mejor que yo, ¿verdad? Ha sido una vez más de la mano de los socialistas, primero con José Luis Rodríguez Zapatero y ahora con Pedro Sánchez cuando se licita y se pone en marcha este gran proyecto para León. ¿Y la Junta de Castilla y León qué es lo que ha hecho y qué va a hacer respecto a Torneros? ¿Y a qué se refieren exactamente con que la Junta trabajará en otras áreas si no hay implicación inmediata del gobierno? ¿Se refieren a otras áreas de León o fuera de la provincia? ¿Piensa fomentar los agravios que este gobierno del Partido Popular lleva realizando la región leonesa durante más de tres décadas? De todas formas, el compromiso inmediato del gobierno de España ya lo tiene. Eso sí, nos han quedado muy claras cuáles son sus intenciones. Mire, usted también es de León, al igual que la consejera de Empleo e Industria, te muestran el compromiso con nuestra tierra, no como el exalcalde leonés en el Senado preguntando por barajas. Una situación bochornosa en la que hasta el propio ministro tuvo que instarle a que hablara de Torneros. León no lo merece, ni tampoco a un gobierno autonómico que nos maltrata sistemáticamente y nos niega un futuro próspero. Por eso elegimos al Partido Socialista en las pasadas elecciones. Elegimos cambio, porque lo que merecemos es un presidente como Luis Tudanca, que trabaja de la mano del gobierno de España por el futuro de nuestra gente, apostando por corregir los desequilibrios territoriales que ha generado el Partido Popular. Siempre cumpliremos con la palabra dada, al igual que ha hecho el gobierno de España y el ministro Ábalos con Torneros. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Ha hecho usted una exposición muy completa. Ha acudido a todo lo que ha podido acudir para hablar de todo y realmente no hablar de nada. Porque, en definitiva, si vamos a repasar los compromisos, en el año 2010 se firma un convenio donde la Junta de Castilla y León asume dos compromisos, que es la realidad del plan de reforma y de actuación del PRAT de la Interacción Ferroviaria y aprobar un plan especial urbanístico para ser apoyo de esta plataforma. La Junta aproba el PRAT. La Junta, en el año 2016, por orden de este consejero, aproba la configuración urbanística de la plataforma Torneros Gurilleros. Ese mismo año firma un convenio con el Ministerio, en virtud del cual la Junta asume el compromiso de hacer un estudio de demanda, de hacer un estudio de cuál es la capacidad funcional y la capacidad de gestión de esas plataformas, y lo presenta al Ministerio en el año 2018, en noviembre de 2018. Por otra parte, la Junta incluye la plataforma Torneros Gurilleros en todos los documentos de planificación, en la estrategia logística, en el master plan que aprobó la macroección RESOE, en la que la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Castilla y León lideran el grupo de logística, y luego lo incluye también, lo estamos incluyendo en esa estrategia logística de Castilla y León que estamos desarrollando. Hemos apoyado esa plataforma para las ayudas CEF en el año 2016, y hemos apoyado su inclusión tanto en el PIDMI, el PIDBI, el Plan de Infraestructuras Terrestres de Vivienda Nacionales, nacionales y en el Plan Logístico Nacional. Y, finalmente, hemos estudiado las peticiones, una última que nos ha hecho el Gobierno, de reducir las cargas urbanísticas de esa plataforma. Esos son nuestros compromisos firmados en documentos que hemos cumplido. ¿Qué pasa con el Gobierno de España? Viene usted a lucir de una forma espectacular la licitación del proyecto de actuación urbanístico y reparación a la que se comprometió el Gobierno de España. Un proyecto que se ha licitado por 300.000 euros y que tiene 30 meses de ejecución, que nos lleva a que se termine 30 meses de ejecución. Está en el boletín oficial del Estado, no diga usted que no, lo que está publicado en el boletín. Nos lleva al año 2023. Si se termina en esos años, ahí habrá que hacer una licitación de las obras que llevará un año, que es el año 2024, obviamente ya no será este Gobierno, será, afortunadamente, esperemos, que otro Gobierno. Y luego vendrían otros dos años como mínimo de ejecución. Y hay otra cuestión muy importante que ustedes ocultan o engañan, prefiero que sea lo primero más que lo segundo, y es que eso afecta a ese plan que han licitado, es de 144 hectáreas. Queda fuera el apartado ferroviario. Parece que lo que están licitando es un mero polígono logístico y, por tanto, no hay nada de la plataforma intermodal ferroviaria. Por lo tanto, creo que es una patada hacia adelante para pasar este proyecto de legislatura y no implicarse en nada, esperar a que otro Gobierno, afortunadamente será otro, haga realidad esa infraestructura. Muchas gracias.